Isabel, la llamable auditorio de Enlace México, muy buenas noches. El día de ayer se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, proclamado en 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya finalidad es sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia del cuidado de nuestros ecosistemas y para lograrlo se requiere el esfuerzo de todos. En este 2023, además de motivar a las personas y comunidades para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, es necesario que las personas mejoren sus hábitos de consumo, que las empresas desarrollen modelos más ecológicos en sus procesos, que los docentes formen estudiantes con valores naturales, que los jóvenes universitarios velen y alcen la voz por el futuro del planeta y que los gobiernos protejan, muy en particular, sus zonas salvajes. Además, por lo que para este año se ha elegido como campaña el tema principal y cuyo lema es sin contaminación de plásticos. Las cifras de producción de plásticos en el mundo son insostenibles si consideramos que de los 400 millones de plásticos producidos al año en el mundo, un poco más de 20 millones terminan en nuestros malos, ríos y lagunas y lamentablemente más de la mitad de los plásticos producidos son de un solo uso. Esta invasión en nuestras aguas, suelos y aires afecta nuestra salud y la de otros seres vivos. La ONU considera que existen avances científicos y soluciones que podrían resolver esta crisis y por lo que nosotros, como seres humanos, debemos de tener voluntad para implicarnos en el cambio. Entre las acciones que puedes hacer desde casa es poner en práctica las tres R's. Reduce, recicla y reutiliza los envases plásticos antes de convertirlos en basura. Puedes reimaginar, recuperar y restaurar parques, jardines, bosques si te sumas a campañas de reforestación y de limpieza. Sé incluyente, justo y respetuoso de la naturaleza. Hoy te voy a recomendar que veas un documental francés del año 2015 titulado Mañana. En él se muestran diferentes iniciativas probadas en 10 países alrededor del mundo referidas a solucionar los retos ambientales y sociales del siglo XXI en las áreas de agricultura, economía, energía, educación y democracia. O para estar en sintonía con el reto mundial de este año sin contaminación de plásticos te recomiendo Plastic Planet un documental austriaco de 2009 que muestra cómo el plástico se ha convertido en una amenaza global debido a nuestros hábitos de consumo. Nos vemos en la próxima. Muy buenas noches.